En vivo también hoy nos está acompañando Gabriel Pozuto, él fue quien encabezó la lista de Cambiemos en Ituzaingó, lista que se impuso. Muy buenas noches, gracias y felicitaciones al principio por la elección. Bueno, ¿superó las expectativas, Gabriel? Sí, digamos, nosotros... Por favor. Pero nosotros habíamos tenido en las PASO una diferencia de 2 puntos y medio. Y esta vez creo que la diferencia sobre Unidad Ciudadana fue entre 6.25 y 7 puntos. Todavía no está el recuento definitivo de votos. Con el recuento de votos que llegó a creo hasta un 80%, hay una diferencia de 6.25%. Pero sí, la verdad que muy contentos. Mucho trabajo, mucho trabajo, pero muy contentos. ¿Cuántos concejales ingresarían? Y vamos a recordar los nombres. Mirá, por el momento estarían ingresando 4 concejales. La realidad es esa. Sí. Hay una diferencia muy chiquita, muy chiquita, entre nosotros y un país que nos permitiría alcanzar el quinto concejal, que es lo que vamos a pelear en la plata. Porque creo que con los números definitivos, hoy en día, por las noticias que tuve yo, hay una diferencia de menos de 100 votos. Así que, digamos, cambiemos. Ya demostró en las anteriores elecciones, en las PASO, que en el recuento definitivo que después se hizo en la Junta Electoral, aumentó alrededor de 400 votos. Así que, digamos, nosotros el quinto concejal lo vamos a pelear. Bien. Y los nombres, bueno, yo voy encabezando la lista. Después me sigue de segunda concejal Roxana Galassi por la UCR. Sí. Mariano Steniger, Mónica Medina y Ezequiel Carrizo, que sería el quinto. Gabriel, ¿cómo se desarrolló ayer la jornada? ¿Hubo incidentes? ¿Algún tipo de irregularidad? Incidentes graves, no. Irregularidades, al principio sí. ¿De qué tipo? Tuvimos irregularidades de gente queriendo ingresar a los colegios con... No digo boletas apócrifas, apócrifas para Ituzangó, sí, digamos, porque eran boletas o de las PASO, de las elecciones anteriores, o eran boletas de otros distritos. De hecho, hubo cuatro personas que se las detuvo, en donde se les sustrajo mochilas con este tipo de material. Había otras personas que habían sido identificadas también, pero no se llegó a la detención. Creo que cuando se dieron cuenta de cómo venía el operativo, bueno, se fueron. Pero, nada, tuvimos que activar, sí, un serio dispositivo. Es decir, que nosotros teníamos la posibilidad de tener un fiscal por mesa, un serio dispositivo de control por parte de nuestros fiscales, en donde se quitaron, digamos, de los cuartos oscuros, este tipo de boletas apócrifas. Pero, bueno, cuestiones que... Y se intervino prontamente, digamos. Sí, 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 sí. Sí, eso permitió, además, Gendarmería haciendo un buen trabajo, la Fuerza de Seguridad haciendo un muy buen trabajo, digamos, que permitió también que todo esto discurra en paz. Igual, yo siempre lo repito, yo creo que los argentinos, la sociedad argentina y en especial los vecinos de Itusengo, somos una sociedad madura. Incluso habla bien también del oficialismo de Itusengo en ese sentido. Creo que somos políticos maduros para poder llevar un acto eleccionario en paz y en tranquilidad. ¿Cómo fue la participación de la ciudadanía en relación a la ASPASO? La participación de la ciudadanía subió alrededor de 3 puntos porcentual, creo que terminó cerrando en un 82%, cuando la anterior había sido un 78%, me parece, 3 o 4 puntos. Y en cuanto a los resultados, nada, sigue la misma tendencia que habíamos tenido en las PASO anterior, lo único, bueno, motivado por este incremento de la participación, que nosotros ya considerábamos que los ausentismos que se habían producido en las PASO, generalmente eran todos votos favorables a Cambiemos, y bueno, son estos 3 o 4 puntos que se observa que aumentamos nosotros. ¿Estos resultados son el fin de la era descalzo? Yo no sé, no sé si, a mí no me gusta hablar de los otros partidos políticos ni de los otros dirigentes. Yo creo que sí, quizás, hay, pero es por lógica, hay un periodo agotado, una dirigencia agotada, más de 22 años, más de 22 años gestionando un distrito, y yo digo, la base de la democracia es la alternancia. En Ituzengó eso no se ha observado a lo largo de 22 años. Y la gente hoy, la sociedad de hoy, no es la misma sociedad de hace 20 años atrás. Digamos, el impacto de las redes sociales, de los medios de comunicación en la gente es muy grande, y la gente empieza a entender cómo funciona una sociedad en democracia. Que quizás, o sea, haciendo algún anuncio o arreglándole una calle así nomás, o, digamos, con poquitas cosas, el vecino se contente y se conforma. Porque ve lo que sucede en otros lados, y no hace falta que tenga que viajar. Lo ve a través de la computadora, lo ve a través de su teléfono, y dice, pará, pará, pará. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa que en algunos municipios, el municipio es capaz de generar un hospital? Ojo, hoy te estoy hablando de municipios que quizás no son de acá mismo. Te estoy hablando de algún municipio que incluso es opositor a acá mismo. ¿Cómo? Casomerlo. ¿Cómo puede ser que un municipio pueda generar su propio hospital? Y el municipio de Tuyengó hace 22 años que no tiene un hospital. Un hospital prometido, que ahora somos nosotros los que estamos tratando de empujar que ese hospital de una vez se termine. Lo que también es un tema aparte, porque se proyectó un hospital en donde es una gran caja de zapatos, y en donde nunca se previó con qué tipo de presupuesto iba a funcionar. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas. Hoy en día el vecino de Altina ni siquiera alcanza a sentarse una computadora en el teléfono. Exactamente. ¿Qué es lo primero que va a hacer como concejal cuando asuma? Mirá, nosotros estuvimos trabajando, y yo particularmente, bueno, yo siempre dije, no, mi carrera política la empecé en el municipio de Morón, conformando los equipos técnicos de Morón, y después colaborando con los equipos técnicos de Nación. De hecho, que se llamaba Los Equipos en ese momento Profesionales Pro, hubo una elección en la que quedé como vicepresidente nacional de los equipos técnicos, entonces mi especialidad era los equipos técnicos. Nosotros en Inducengo armamos un equipo técnico que armó un dossier de proyectos basado en estos tres ejes de campaña que nosotros teníamos, que era seguridad, infraestructura pública y transparencia en la gestión, y en donde tenemos varios ítems en donde nosotros vamos a atacar. Pero bueno, qué sé yo, ahí... ¿La prioridad cuál sería? La prioridad es el hospital. Bien. La prioridad es el hospital, digamos, desde la gestión, incluso desde la gestión de PAMI, o ahora como concejal, la prioridad sigue siendo el hospital. Por eso, bueno, nos juntamos con la gobernadora, nos juntamos con los dos ministros de salud, tanto de Nación como de provincia, nos juntamos con el director ejecutivo de PAMI, que me vino a visitar, estuvimos recorriendo el hospital acá. La prioridad yo creo que pasa por el tema del hospital, de la salud, que en Itusengo, durante estos años no la tuvo. La seguridad, digamos, poder articular con la provincia de Buenos Aires algunos temas, sobre todo previsión de cámaras de seguridad. Pero, digamos, hay otros proyectos en danza, que nosotros tenemos en carpeta, como te digo, preparamos un dossier, que van a ser los que tratemos de impulsar desde el Consejo Deliberante para poder mejorar este tipo de cuestiones, como así la transparencia en la gestión. Queremos que la gestión, tanto en el Consejo Deliberante como en el Ejecutivo, sea más transparente, que todos tengamos conocimiento de lo que sucede adentro del Consejo Deliberante como del Ejecutivo. Gabriel, ¿qué lectura hace del triunfo de Cambiemos a nivel nacional? Yo creo que, bueno, es lo mismo que se viene desarrollando, digamos, del 2015 a esta parte. Hubo una fuerte polarización entre, bueno, entre lo que vendría a ser Cambiemos y Unidad Ciudadana, que terminó beneficiando a Cambiemos. Creo que un país queriendo transitar por esa vía del medio no le encontró el rumbo, digamos, no entendió que todavía había una sociedad que había quedado herida por tantos años de la anterior gestión, del kirchnerismo, en donde creo que lo que primó acá fue más el miedo a que regrese, digamos, Cristina Kirchner en ese sentido. Y por otro lado, vio que la gestión del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal se basó en esto, en hacer, 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 hacer. Mucha obra pública. Mucha obra pública por todos lados. Y la obra pública se pudo ejecutar no precisamente porque tengamos viento de cola como pasó en los años del kirchnerismo, sino que los mecanismos de gestión permitieron que no haya una, ¿cómo te puedo decir? Es decir, un sobreprecio en la obra pública que eso permitió volcarlo a la verdadera obra pública. ¿Cómo os veo hoy la figura de Vidal? ¿Se la imagina como presidenta? Yo, la verdad, que estoy súper alineado con María Eugenia, lo mismo con el presidente, con Mauricio Macri. María Eugenia nunca dijo que quiere ser presidenta. Ella siempre dijo que está muy contenta donde está, que seguramente, ojalá tengamos gobernadora para rato. Pero tuvo un peso fuerte en el triunfo, ¿verdad? Sí, eso sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, sí. Sin ninguna duda. Ella tuvo un peso muy fuerte, pero creo que todos, todos trabajan en equipo. Mauricio también. Nosotros, desde Mauricio, Mauricio María Eugenia. En mi caso, Mauricio María Eugenia me referencia que está con Ramiro. Y la verdad que a nosotros eso nos permite articular en equipo muy bien. Nos permite trabajar con herramientas de nación y de provincia muy bien. La verdad que muy contento. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y otra vez, felicitaciones por el triunfo. Gracias. Hacemos la última pausa. Ya volvemos para darles todos los resultados locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!